Mariposas vagarosas, el amarillo vaga por el oro del sol. La luna y la noche son el vagar del negro y el blanco en forma lúgubre, pero hermosa. Negro y blanco, blanco y negro, medioluto, cenicienta, sin color y con la gama de los colores todo en resumen en compendio. Las estrellas en la lejanía de las galaxias y las constelaciones. El rojo del incendio y del amor y el verde de la esperanza. Amarillo con violeta, riquezas y luto. ¿O es que llenan las riquezas? Mariposa que vuela al arco iris. Sutil y grácil, ágil y bella. Pocas líneas y delgadas. La compone el color. Su hermanita, esbelta y sutil. Esbelta y sutil, bella y grácil, alígera. Y este primor del arte, que es arpa y guitarra y tiple, música en cuerdas y colores. El arco iris también vuela. Sus ojos no ven, pero espantan. Ahuyentan predadores. Albiazul la mariposa. ¿Millonarios? No. Las nubes y el firmamento. La espuma y las aguas del océano. Colores y flámulas. Y la pobre chapó la violeta, así como tan sin gracia. Fue la última. Le tocó la mala suerte. Es una buena suerte. Asiado. Encerrada.